Yo pensé que lo vi... Yo pensé que lo vi... Yo pensé que lo vi... Hugo Figueroa, así es que desde aquí hasta el cielo, público jaripero, le brindamos un fuerte aplauso al señor Hugo Figueroa, hasta donde quiera que él esté. Pues bien familia, a nombre de la empresa sea usted bienvenido. Saludotes a toda esa gente que está en el área VIP, saludotes a toda esa gente que está acá detrás de nosotros, saludotes a todos los que están ahí arriba y saludotes a los amigos ingenieros que también tanta lata les damos y a veces ni un mandudo los alajamos. Así es que familia, amigos, tenemos la presentación, comenzamos en el nombre sea de Dios, viene la presentación de los jimates Selección USA, el amigo Juanes Implacable. El mundo del jimates Selección USA, el mundo del jimates Selección USA, el mundo del jimates, hombres con mucho talento. El mundo del jimates selección USA, el mundo del jimates, hombres con mucho talento. Espeptado a las cuarturas de la enviaria del momento, a veces triunfos, a veces derrotas. Sin duda, se debe lograr asesua el rejuego. Y incluyendo toda su fuerza en el puertal y las espelas bien propuestas en su lugar para brindar el espectáculo que suele usar eluno. Vamos a darle corto, muchachos, a ustedes y a la Selección yo soy. ¿Sí? ¿Lo trago? Sí, la Selección yo soy del comandante jefe, Alexi Lacalle. ¿Cómo están? Estoy preparado para este gran espectáculo, señores. ¿Ustedes, la Selección yo soy del comandante jefe, Alexi Lacalle? ¡Ay, mi México lindo y querido! ¡Cómo te extraño! ¡Ay, mi México lindo y querido! ¡Para recibir a la Selección USA! ¡Ay, mi México lindo y querido! ¡Qué bonito Chihuahua! Desde el corazón del Estado Grande En la República Mexicana Surge un gran valiente Un hombre humilde y sencillo Se ha ganado el cariño de la gente En cada títer Decidido a proteger la vida de los jinetes ¡Vamos los jinetes! No le traigan peligro Dando todo por el todo Así es como se la pegan los ruedos ¡Vende, vende! ¡Caracá! ¡Con los peligrosísimos todos! ¡Por su acento y su saludo! ¡Chao, el nuestro rey! ¡Vete! 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 Señoras y señores, este muchacho que hace excelente trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bárbaro! 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 ¡Este es el llamado bárbaro! ¡Llegan los bárbaros! ¡Bárbaro! 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 Allí viene fuerza, baby, baby Allí viene fuerza, baby Allí viene fuerza, baby Ahí viene fusiona Atén Atención amigos de los señores Ciencias de la pregunta ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí lo tiene! ¡Fuerza! ¡Aguardiote, bebé! ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! ¡Fuerza, bueno, 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 bueno! Señoras y señores, extraordinaria jugada, pero dicen que no se caiga el que no se sube, si se cayó el señor que venía allá atrás corriendo para dar la jugada, que no se caiga el bebé detrás. ¡Ahora pues! ¡Si les gusta la jugada! ¡Ahí viene! 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 ¡Ahí ¡Gracias! 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 Enquilio terreno al poblado, ahí metió la mano izquierda, metió la mano derecha, ahí se acomoda el pantalón del lado izquierdo, el lado derecho, el hombre controla el nervio, el enano vive eterno, el enano pete la mano de abuelite, izquierda la mano de fuego, ahí lo viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuérza! ¡Fuerza, Fuerza, Fateliost tissawa, Lokalba, musical, rendezxy 2, esforza! ¡Ahí va! ¡Ahí lo va a agarrar! ¡Ahí lo segundea! ¡Ahí se viene la segunda! ¡Ahí se vienen los cabezales! ¡Se vienen! ¡Agárrate el mano! ¡Agárrate el mano! ¡Ahí va el tercero! ¡Ahí va el tercero! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Agua, agua, agua! ¡Acomódate uno el mano! ¡Acomódate uno el mano! ¡Acomódate uno el mano! ¡Aguacenando! ¡No te vayas! ¡A enredar! ¡No te vayas a enredar! ¡Ahí va a cruzar la pierna! ¡Aguacenando! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aquí salió! ¡Eso se lo tumba! 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 ¡Auxiliamos, auxiliamos, auxiliamos! ¡Auxiliamos, auxiliamos! ¡Auxiliamos, auxiliamos! ¡Algo a la música primero! ¡Vemos cómo está el jinete! Está bien silencioso. Acá de este lado, extraordinario kit del amigo Conan. ¡El aplauso para empezar! ¡El aplauso para el amigo Conan! ¡Venga mi Conan, cuéntale te gana mi Conan! ¡Llegamos al silencioso! Si está bien el muchacho que levante la tejana por ahí, de este lado. ¿Está bien el silencioso? Está bien, está un poco dolorido. Esperemos en Dios que no sea nada grave, mi gente. ¡Jaripellera! ¿Cómo le pagamos al jinete nuevamente? ¡Venga! ¡Eso! 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 Nos encargamos. Él va a pasar con el sombrero lo que usted guste darle. 50 centavos, un dólar. 1,100, 500. Lo que usted traiga al alcance de su bolsillo. Él los va a agradecer. Y de antemano que Dios me los bendiga. ¡Ahí chequeamos el silencioso! Queremos pasarlo al centro del ruedo, pero está un poco lastimado. ¡Ahí esperamos pues! ¡Árale pues! Mis amigos. ¡Ahí está! Con tarola, tambora, ahí en el camino nos arreglamos. ¡Qué bonito se oye mi banda allá en el escenario! ¡Mi respeto es un contraje, mucha gente! Y fómonos chingados pozón de guerreros, hola, ahí viene el serva, mire el deduco de Sané, señoras y señores, la llesta continúa, hola, profe, el hombre amarla a la marciana, ahí el muchacho viene definido el programa de cursores de su vida, listo el que suelta la tranca, listo el que suelta la camarra, listo el que jala la tranca, señoras y señores, hola, muestra, valvón hasta al guerreros, señoras y señores, lo que ya me hicimos del calor, Director, vamos, ahí viene, una belleza surtido el, mire el serva, el deduco de Sané, ahí va, un brinduco de 30 después, ¡Aquí a todos! ¡Ahí viene a la mojó! ¡Ahí viene a la mojó! ¡Ahí va agarrando carrer en la mojó! ¡Señoras y señores! ¡Ahí va a fue! ¡Ahí viene! ¡Señoras y señores! ¡Viene a lo siguiente! ¡Viene a lo siguiente! ¡Viene a mi grupo que son mi años y mi gente! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Mierda, cóscaro! ¡Ahí está! ¡Esperma que está el mejor adiciero! ¡Porque le corralizó la adicción! ¡Señor y mojó! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Nenuco está arriba! ¡Ahí viene Nenuco! ¡Y se cría como ya no enprende! ¡Ahí está! ¡Ahí está aside! ¡Ahí viene güey! Ahí lo va a aprovechar el lujo Este es el Miguel Y en el lujo no me corta Y se salva de lo comoda, lo comoda, lo comoda Ahí le da un cuarto Sí, se corta el lujo Ahí está el lujo Ahí está el lujo Que regresa a los cobertos Ahí está el lujo Ahí está el equipo bárbaro Trabajando Ahí está el equipo bárbaro Giriendo a los cobertos Ahí va La leyenda continúa De los bárbaros De la visión Y donde va De su lujo Que quiero para ustedes Ahí lo ven Ahí viene el juez Ahí viene el lujo Ahí está el lujo Ahí está el lujo Ahí va el lujo Y el lujo Y el lujo Lo aprovecha Ahí viene Ahí va Ahí va Ahí va Y el tazoró Ahí va el lujo Ahí va el lujo Ahí está el lujo Ahí está el lujo Ahí está el lujo Arriba de la taza metálica Solamente espera La primera chancelita Y el muchacho Y el muchacho A la primera Lo aprovecha Ahí viene Ahí lo vamos Ahí lo vamos a jalar Al lado derecho Tantito nada más Tantito al lado derecho Y el lujo Lo aprovecha Ahí va el hombre Ahí va el muchacho Ahí lo tiene Ahí lo vamos a aprovechar Ahí lo vamos a aprovechar Aquí Siente la vuelta Bien Bien La buena Bien La buena Ahí va el lujo La buena Ahí va el lujo Cuarto Acá el reto de la noche El de este nivel Cuarta por el aire Ahí va el lujo Ahí va el lujo No le pierdan La huella Rancho La Visión Aquí está Espectáculo Cien por ciento Garantizado Vean nada más Señoras y señores Hay que aplaudirle Al ganadero Y hay que aplaudirle Al que el asesinado Venga Y señor Paz no alegre Hay que andar Contentos y escuchando Como una buena banda Allá en la visión Bien Señoras y señores Ya le mandamos saludos A la gente que está de qué lado A la gente que está de este lado Pero no le hemos mandado saludos A la gente que tengo aquí En mi lado derecho Saludos paisanos ¿Qué pensaron? Que me iba yo a olvidar De ustedes cabrones No Si es el área VIP A ratito me hubiera Fue un pedo con ustedes Saludos con mi compa El de Guerrero Mi paisano Guerrero El que trae el sombrero Calentano No el de Guerrero ¿De dónde es? Michoacán Eso chingados Arriba Michoacán Ahí está el señor Allá de Morelia Señoras y señores Que sea lo que Dios diga Aquí no hay mañana Aquí tiene que ser hoy Y no hay para dónde darle Aquí hay un mismo surco Mi banda Le ponemos el marco musical A alegrar la monta Alguna melodía Gallitos Si la tienen Si tenemos Juan Colorado Únicamente tocadita Te lamentamos ¡Venga! ¡Juan Colorado! ¡Juan Colorado! ¡Venga! ¡Venga la monta también! ¡Pascha por el aire! ¡Huida más! ¡Fuerte a Belalbo! ¡Fuerte a Belalbo! ¡Señoros y señores! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el gallito de Maraña! ¡Viene contentado! ¡La leyenda continúa! ¡Bárbaro! ¡A la victoria de Serrera! ¡Salud! ¡Ahí le mandamos un saludo! ¡A la familia Figueroa Cuevas! ¡Solores! ¡Ahí viene pues! ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está un chaparrito que ha recorrido mucha parte de la Unión Americana! ¡Aquí viene Omo de Morelia! ¡Oh! ¡Todo listo, papá! ¡Ahí viene! ¡Viene centavos! ¡Viene gallitos! ¡Ahí está gallitos, señoras y señores! ¡Ahí está ranchosa misión el día de hoy! ¡Ahí está Zamora! ¡Ahí aventando la casa por la ventaja! ¡Y ahí más adelante sigue ese verbolito! ¡Y lo digo sí a la cruzanza! ¡Ay no me buscas sin nada! ¡Ahí va a hacer! ¡Qué bonito se oye Juan Colorado allá arriba! ¡Qué bonito se oye Juan Colorado allá arriba! ¡Ahí viene centavos! ¡Y ahí está gallitos! ¡Ayúdame con la cruz! ¡A la cruz! ¡Ayúdate! ¡Aquí no hay pa' dónde darle! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Ahí va gallitos, 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 gallitos! ¡Un hombre que hace su trabajo extraordinariamente bien! ¡Pues qué dolor de conocer! ¡Sí, sí, gallitos, el más famoso que Donald Trump! ¡Sí, no! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, pues ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡El llamado! ¡Ahí va! ¡Un corazón llamado Centauro! ¡Y ese es para gallitos! ¡La leyenda continúa! Aguanta, aguanta, aguanta ahí Aguanta mi cornera, aguanta mi cornera Y ya acomodamos la cornera, rápido, rápido Un toro que se cuelga mucho, un toro que casi se quita la gamarra Pero Gaito sabe a qué hora Gaito solamente espera la primera Gaito, únicamente espera un canta y uno allá Ahí va, ahí va Juan Colorado allá arriba Oye bonito Juan Colorado Ahí está Ahí está Ahí se prepara el orgullo de San Miguel Porque viene la última de Contrómico Viene con Tobalto Ahora sí Gaito Torameco Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí viene Ahí viene El gallito Ahí está Mino gallito Y es de Centauro Ahí está Centauro En gallito de Morelia Ahí va, ahí va Com 맞는 Ahí va, ahí va André ¡Papapa! ¡Adiós, Río del Gallo! ¡Adiós, Río del Gallo! ¡Adiós, Río del Gallo! Señoras y señores, fíjense que es difícil de creerlo. ¡Se cayó el gallito de Morelia! ¡Le brindamos fuerte el aplauso al gallito de Morelia! ¡Y que se venga gallito al centro del ruedo! ¡Oh, no puede el muchacho, no puede! ¡Ni modo! En como sus padres. ¡Eh! 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 ¡Aquí! 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 ¡Aquí!